Hola, hola, hola 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 Diferente Es un pvp De modo clásico Y me me Entré para hacer un video Ando tan emocionado Que la primera partida Mentira Me tira Yo se editar todo eso Por eso no hago esto Pum Me lanzo Ya no me persigue Ustedes no saben que yo Cada vez que no estoy grabando Me voy para Faturi Para campeona Y creo no llego Si, si llego No cayo gente Y no Espírenle Esto no tiene No caerá de daño Si ¿Se tiene? Ya, pero esto que... Atención Esto es Esto es nuevo Esto es una sala avanzada Creo Otro Otro Un cabecero Esto Yo me voy Y Esto anda tan veloz Pienso que me voy Como Sony Mira 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 Vi gente Escucha gente Hay gente por ahí Hay Ay si Estoy andando Un atlete Hay escopeta Agotera No Lo bajé mucho Para no saber que Mira Mira, yo me voy, yo no quiero tener promedio, me voy, lo que diga que me mate, pero este pensé que era donato, pero no era, hijo de la, la vuelta, este tiene pistola. No, 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 no. No. No, 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 no. Listo ya, listo, me morí. Fa falta 12 gente. a gané ya se lo mataron gané a un compañero que antes se sabía jugar pero no sé qué pasó y ya no sabía otra vez jugar y estoy volviendo a salvo que no me he perseguido para siempre aquí lo hice en azul no ah pero si consigo voy a comprarme una arma a través de que estoy al lado solo si no voy a hablar que me concedí una cajita hermosa voy a comprarme una arma ajá ya puedo destruir a todos esto me falta una para destruir ya lo tengo ya 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 tengo No estoy malo del agua y mi conejo está fatigando, no no no, falta ocho gente, falta ocho, vivo ocho, más uno que soy yo, nueve. Quiero conseguirme una escopetita y me la cajita. La guapa es que toda la gente son como de los ciegas. Listo, listo, por el primero como quiso matarme. Si esta, esta es mía, ay ya se lo mataron. Aquí puede que me mate el primero, que yo no se en quien era. Y las zonas lejos. Si ustedes no saben cuando hay en la zona roja, es que hay gente. Mi prima me dio a ser mi prima cuando el joven que puse ahí. Pero tiene días y casi cuatro meses. Si, voy a hacer rayos. Por el tipo que me escapé. Ya hay gente de los sueños. Tengo que ver a los sueños. Ya hay gente de los sueños. Casi me maté. Fíjate, mira, mira. Mi dios, él tiene pistola. No, no, no. 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 No, 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 no.